Yo me iba a rendir. Yo dije que no me va a dar tiempo, es a las 3 de la tarde. Pero algo me decía que yo me iba a sacar una obra. ¿Cuál? Yo no sabía. Me levanté, salí a las 7 de la mañana, empecé a buscar todos los documentos que había que buscar. Llamo a mi esposo y le digo, yo voy a dejar esto, a mí no me va a dar tiempo. O sea, son las 9 de la mañana y yo no tengo nada. Él me dijo, no, sigue. Yo me gradué de la universidad en el año 2007. Desde ese momento, entré a trabajar para una empresa privada hasta el 2012, que fue el año del sorteo, del primer sorteo. Y justamente el 15 de noviembre, salgo de esa empresa. Duré esos 15 días buscando trabajo. Le decía a mi esposo, que era mi novio en ese momento, que me sentía desesperada, que quería trabajar. Él me decía que venía ese sorteo, que me preparara, que preparara los documentos, que yo me iba a sacar una obra. Y seguí hasta donde yo pude llegar. Completé todos mis documentos y pude entregar a las 3 de la tarde. La cuarta obra que sortearon fue mi obra. Ahí resulté ganadora de esa obra. Paola Marrero fue la ganadora de la cuarta obra de un total de 34 sorteadas para la construcción de la Escuela Profesora Floripe Mercedes Tuero, con un presupuesto de 18.6 millones de pesos. La escuela contará con un pabellón de dos niveles, con seis aulas, beneficiando a más de 140 estudiantes de Jánico en Santiago. La escuela se va a construir en la parte de allá atrás. Esta es la ampliación que le vamos a hacer al plantel que vimos allá adelante. El plantel que está en muy pobres condiciones. También va a constar con una cancha, un aula inicial para los niños de maternal, los niños pequeñitos, con un área de juego. Y su comedor. Un comedor bien grande, con su cocina, donde ellos van a recibir sus alimentos. Van a comer, van a desayunar y a merendar aquí. Y ellos van a tener la tranquilidad de que pueden estar en sus trabajos y sus niños van a estar bien cuidados en este plantel. Yo diría también que después que la escuela esté construida, hay más fuentes de empleo. Porque, por ejemplo, yo. Yo soy una madre de familia y también ya tiré un currículum para limpieza, cocinarle a los niños y lo que sea que me pongan a hacer. Y el 80% de los obreros que tenemos aquí son de la comunidad. Son muchos padres de familia que estaban sin trabajo en sus casas y que hemos llegado y le hemos dado la oportunidad de poder recibir el pan a través de esta obra. Para mí es un orgullo ser parte de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!